Porque para cerrar un pacto hay que conocerse. Ahora conocemos a... Hoy quiero hacer una reflexión cortita, que es cuánto nos afecta que nuestro grupo, con el cual compartimos verdades que no se ponen en duda, nos juzguen a la hora de querer emprender algo nuevo, querer hacer algo nuevo, querer hacer algo que, digamos, no está entre las opciones de ese conjunto, de verdad que no se ponen en duda, de ese software que se armó grupalmente. ¿Cuánto de eso nos limita a la hora de nosotros querer hacer algo que nos llena, pero qué van a decir? En parte, con esto de la recapitulación, vamos a tratar de conectar con ese aspecto en donde realmente estamos solos, que es el campo de empoderamiento y decisión de la vida que queremos tener. Y que luego vienen esas interacciones con las cuales podemos construir. Y saber que el mundo está lleno de gente. Así te presento, así te presento a Diego, a Gaby, a Diego, perdón, estaba comentando. Pensé que era viernes hoy, pero no. Así te presento a... Deja el suspenso ahí. No, te presento así, de esa forma, te presento a Gaby, Gabriel Bergonzi. Y lo tenemos acá en el estudio. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Te mirás, te mirás. Costó, ¿eh? Costó, 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 costó. Pero bueno, gracias por venir al Pacto, a Bortelix Santa Rosa. O sea, nuevamente ya has estado en otras ocasiones, hace un tiempito ya. Y bueno, la presentación con un video de tu Instagram personal. Queremos que nos cuentes qué son esos pases energéticos y la recapitulación de uno. Con las energías y, como en este caso, para aquellos que, las personas, como estaba en el video, que quieren emprender algo, pero siempre hay un entorno que te dice que no. Sí, o sea, cuando queremos hacer algún cambio o algo, suele costar. Principalmente porque el entorno, con sus opiniones y pensamientos, suele atarnos a un modo de funcionar. Y por ahí, al comentarlo en la mesa o comentar alguna idea, nos los pueden tirar abajo. O incluso, estando solo, podemos escuchar las voces del pensamiento de las personas cercanas, que nos los aprendimos cómo funciona. Y que, digamos, qué diría tal, qué diría tal, ¿no? Y eso nos condiciona el modo de vivir el tiempo y el modo de percibir el tiempo. Buscarle o contarle las propuestas que tiene uno para poder hacer, para escuchar su opinión, pero esa opinión a lo que te referís, que a veces no es buena, y te tirás vos para atrás. Sí, o sea, no habría que supeditarlo solo a cuestiones cuando uno cuenta al otro, es uno de los casos. Pero también cuando uno piensa y está solo y pareciera que escucha la opinión de los otros en la cabeza, por ejemplo, por dar un ejemplo. O por ahí, un evento del pasado en que, no sé, tu papá a los ocho años te dijo, ah, pero este pendejo es un inútil, no sabe hacer nada. Y eso te quedó impreso por algún evento, por la fuerza del momento, por lo sensible que estabas. Y algunos casos no, pero a veces tenemos 30, 52 años y seguimos pagando ese impuesto emocional, ese IVA emocional. Y sumarle no solo el evento de nuestro papá a los ocho, sino con nuestra novia a los 16, con nuestro amigo a los 17, todos los años. Estamos en interacción social y es donde se imprimen los condicionamientos sociales. Y el miedo a... a veces estamos en un entorno nocivo y el miedo al vacío y a la soledad es la línea límite y a veces se nos plantea que la tenemos que cruzar. Y bueno, un poco la idea... Aunque cuesta cruzarla, me refiero. Sí, sí, claro. Es el miedo a decir, bueno, en esta la encaro solo, por ahora nadie me apoya. Pero bueno, después vas a un taller de algo, te empezás a conectar con gente y te das cuenta que otra gente está igual y que realmente... Se puede salir. Se puede salir de esa situación. Y para eso sirve lo de recapitular, ¿no? Es el nombre, ¿por qué recapitulación así? Sí, porque son recapitul... ¿cómo se dice? Como una serie y ver los capítulos de uno mismo, como ver una serie y ver... Sacar ciertos... no errores, pero sí cosas negativas para el uno hoy en día. Sí, está bueno lo que dijiste, tipo capítulos, porque pasa algo así, digamos... Lo dije así porque me suena así la palabra, recapitulación. Sí, 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 perfecto, porque... Mira, te voy a contar primero, los pases energéticos son movimientos físicos y respiratorios de los videntes de México antiguo y vienen de Carlos Castaneda, ¿no? No es algo científicamente comprobado ni nada, sino que es un relato. Como tantos relatos que hay y tantos que nos creemos, bueno, un relato más. Pero son herramientas físicas, movimientos físicos y respiratorios que tienen mucho... Digamos, yo medio que me comprometí con este tipo de prácticas allá por el 2009 porque sentí que el cambio era fuertísimo. Realmente me cambió el cuerpo, me cambió todo el modo de vivir mi vida. Y dentro de esos pases hay un arte de los videntes de México antiguo, o de los chamanes de México antiguo, que se llama la recapitulación. Que es poder volver a eventos del pasado, ¿no? Uno hace una lista y dice qué capítulo voy a ver. No vidas pasadas. No, no, no. No, no, sino de tu propia vida, esta, la que estás viviendo ahora. Sí, esta vida. Ver cosas negativas y que... ¿Negativas o positivas puede ser? Claro, o sea, supongamos que el caso es cuando tu papá te dijo a los ocho que eras un inútil, ¿no? No fue mi caso. No es tu caso, ni el mío, ni el de nadie que conozca. Siempre tengo un par de ejemplos rápidos para decir, uno de los que utilizo es ese. Entonces, para recapitular, uno volvería a armar la situación mentalmente, el color de las paredes, dónde estabas, hasta que se programa lo que es el corazón, ¿no? Cuando sentís en el pecho que se arma en lo más HD posible esa situación. Y a partir de ahí lo que uno hace es una respiración donde elige, supongamos que hay dos situaciones, la de nuestro papá o la de cuando tuvimos nuestra novia el primer beso, suponete, que te encantó. Y es algo bueno que vos querés para vos. Entonces lo que hacemos ahí es una respiración donde elegimos o sacarnos morir a ese evento, por ejemplo, cuando nos dijeron inútil y nos lo creímos y lo seguimos creyendo. Y por otro lado, cuando nos gusta un evento, guardarlo para nosotros porque nos llena de coraje, felicidad, alegría. Y eso nos sirve de escudo para cuando tenemos situaciones adversas y debemos como activar una recuperación rápida. Uno tiene que nutrir de un buen relato de uno. Entonces, medio que esto es como, recapitular, es volver a evento del pasado para elegir con qué a partir de ahora no vamos a armar el relato de nuestra vida y con qué no. Qué es lo que expelemos y morimos a eso y qué es lo que guardamos para nosotros y queremos realmente para nuestra vida. ¿No? Claro. Bueno, ¿se entiende? Sí, 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 sí. Igual trato de seguirte con respecto a ciertas cosas. Ponele, a ver, doy, hablo de mí, ¿no? Sí. No voy a dar un ejemplo como solés dar, estás haciendo vos ahora. Pero a veces yo siempre, y me lo han marcado mucho, decir, siempre recuerdo yo cosas del pasado. Porque las pasé bien, me gustó esto que el otro. Y algunos me dicen, siempre estás recordando el pasado. Pero porque recuerdo cosas que pasé bien, no las malas. Igual eso también es una, es algo como para analizar en estas recapitulaciones. Pienso, pienso, estoy como escuchando realmente lo que dijiste, como lo que entiendo es que habría que preguntar para qué vos volvés a esos momentos del pasado. Es decir, sí, claro, porque... Bueno, terminó la nota. No me analicés en público. En público. Y bueno, vos te expusiste. Sí, 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 pero es eso. Te expusiste de ejemplo. Y sí, no me dio otra. Me pareció lo más sincero también. Claro. Pero digo, hay gente que te lo dice, pero nada, digo, son cosas buenas que me pasaron. No es que ahora no me pasan cosas buenas, o hace cinco años, o hace dos años no me pasan cosas buenas. Me pasaron. Pero contar, no, me pasó tal cosa, esto que el otro, la pasé muy bien. Y tú me dices, ¿sí me contás cosas del pasado? Y sí, peor sería contar las desgracias del pasado. Claro, claro, bueno, sí, ahí te estarías despotenciando. Pero por ahí si usás esos recuerdos que son buenos para motorizarte y para creer que otros buenos momentos en esa dirección son posibles, creo que sería una buena utilización de los recuerdos. Para eso es como que siempre nos armamos un relato de nosotros mismos y el tema es qué eventos de nuestra vida nosotros elegimos como referencia para armar ese relato. ¿Se entiende? Si son buenos momentos, el relato probablemente que te construyas es de dale, vas a poder, vas a tener los elementos. Acuérdate en los momentos en que tuviste muchas incertidumbres y eso se solucionó con el tiempo, lo dejaste pasar y se solucionó, o hiciste tal cosa y se solucionó. Digamos que recuperan la confianza o si son, digamos, relatos, parte del cacho de tu vida que son un garrón y que de alguna manera te siguen diciendo mentalmente tu diálogo interno que las únicas posibilidades de vida son un garrón. No, por suerte no, pero bueno, así como el ejemplo que te acabo de ver yo, mucha gente se te acerca para que, ¿cómo se dice? Los analizás, los estudiás, haces algo con la persona para decir, mirá, tengo estas cosas viejas y, no sé, como el caso de mi papá me dijo a tal edad que yo era un boludo y no iba a salir para nada. Si te acerca la gente para decir, Gaby, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me podés ayudar? Sí, muchas veces cuando impelo a que me manden mensaje y demás, me mandan situaciones en las que se encuentran en el presente y donde ven que hay algo estancado, como estoy en tal situación y quiero estar en otra y estoy re peleando para que eso se dé o estoy buscando el modo o me doy cuenta que estoy en un problema. Punto que es clave, porque si se te acerca alguien que no tiene ganas de cambiar y que simplemente te cuenta algo, no es tan útil. Anda al psicólogo. Claro, como, sí. Que es otra opción. Sí, es otra opción. Esto no es psicología para nada. Y es otra cosa, puede ser complementario. Creo que la psicología es algo mucho más profundo, si se quiere. Y esto es más físico, práctico físico. Es realmente volver a esos eventos y poder recapitularlos. Y cuando se me acercan o me plantean situaciones de estanque respecto a la situación presente en sus vidas, siempre trato de, primero, de que muevan el cuerpo, porque mover el cuerpo es parte esencial para poder mover las memorias que uno tiene y para poder decirle al cuerpo que necesitas energía para algo nuevo. ¿Se entiende? Por eso los cambios de alimentación y movimientos físicos son vitales a la hora de un cambio. Por otro lado, ¿qué eventos o qué verdades que no estás poniendo vos en duda ahora te están atando a esa situación? Bien, como siempre haber querido hacer un curso, me estoy recordando de un caso, un curso de comisario o azafata de avión. ¿Vos? No, no, un caso me estoy acordando. Y bueno, que la persona no se plantee eso hasta el momento que le preguntás. ¿Preguntaste por algún curso en Buenos Aires? Y como, ah, no se me hubiera ocurrido. Entonces, lo que se ve ahí es que probablemente, dentro de su verdad es que no ponía en duda, se estaba limitando con alguna verdad a realmente preguntar por algún curso y hacerse el tiempo para ver esa posibilidad. ¿No? Generalmente las verdades, los axiomas automáticos, verdades que no ponemos en duda, que se imprimen con estos recuerdos, cierran la puerta. Y los reconocemos por eso, porque son rotundos. Son un no porque es muy caro, no porque no tengo el tiempo, no porque son como especies de... Sí, como de juicios permanentes, ¿no? Es como, bueno, también ahí llegando a otra recapitulación mía. Mi viejo me decía, intentalo, el no lo tenés siempre. ¿Cómo? Pregunté. Y si no lo haces, no te metés, no haces el primer paso, ya es no. Pero no a que alguien te lo tenga que decir. Ya vos mismo, sin que te des cuenta, te estás poniendo el no. Es como decirte, ¿y cuándo voy a jugar a ganar la lotería o la quiniela o algo que...? Cuando ellos dicen que lo jugás, no. Nada, primero tenés que dar vos el primer paso. Ah, pero... Claro, sí. ¿A cuándo es el curso? Bueno, esa es una de las cosas. Y estabas hablando de que también el cuerpo se tiene que nutrir, no solamente de la alimentación, sino de pases energéticos. ¿A qué te referís con nutrirse uno con pases energéticos? Bueno, primero que nada, no tiene que ser porque específicamente pases energéticos. Yo creo que le digo por el título. Ah, sí, sí. Tener la cabeza trabada, salir a caminar, ya todo el mundo sabe que destraba bastante los pensamientos y te ayudan a tomar decisiones. En este caso, los pases energéticos yo los planteo como un recurso posible para recuperar energía de estos condicionamientos sociales. Es decir, de estas verdades que no ponemos en duda, verdades que nuestra familia o los amigos o el entorno no ponen duda y que nos saltan a una manera muy específica de vivir el tiempo. Son movimientos físicos y respiratorios que lo que hacen es desestancar esa energía y regresarla a los centros vitales, que son el hígado, el páncreas, el vaso, el corazón. Cada órgano vital. Sí, los órganos vitales, digamos, guardan para esta disciplina energía y también pierden energía cuando nosotros pensamos en cosas que nos despotencian, ¿no? Los comentarios de los otros que por ahí te traban. O no necesariamente eso, sino pensamientos que tenemos en seguridad, claro, y que las repetimos. Y eso se nota mucho cuando vos te decís algo y enseguida podés testear si te sentís más débil o te estás sintiendo más fuerte, un poco más excitado y con más ganas de ir por ahí. Digamos, es muy notorio cuando podemos hacer un tester de pensamientos internos para ver eso. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras actividades? Podemos tener un laburo que nos da energía u otro que no, claro, o sea, te sentís más up o te sentís más para abajo. Entonces, un poco los pases son para eso, como movimiento físico para desestancar energía y volverla a los centros vitales. ¿Un simple pase energético para destrabar algo? Sí, hay muchos, me refiero. Estaba viendo que hay algunos que utilizás todo el cuerpo, otros solamente tus manos. Sí, o una respiración. O una respiración. ¿Cuál es uno muy común para que todos los que nos escuchan por la 96.7 y nos están viendo? Te contamos que estamos con Gabriel Bergonzi y nos está hablando un poquito de buenas energías también. ¿Cuál puede ser? Mirá, hay uno, tanto para Medicina China, que es, yo estuve en un programa que integra Medicina China con pases energéticos y demás. ¿Digitopuntura? Sí, digitopuntura, una de las disciplinas de Medicina China, pero no escribimos eso específicamente. Pero esta es una respiración que viene de ahí y se integró en el programa de pases energéticos, que es para relajar el vaso. El hígado, que está a nuestra derecha, es la acción. Cuando estamos muy cebados, muy altos de acción, digamos, tenemos el hígado muy alto, la energía del hígado muy alto. Y cuando estamos pasados de duda, como, ay, ¿qué va a pasar? Y la incertidumbre y no poder dormir, ¿por qué va a pasar? ¿No? Me voy a enfermar, mi hijo, no sé qué. Estamos pasados de vaso, ¿no? Y poca acción. Entonces, eh... Upa, ¿qué haces acordar a alguien? No, voy a hacer... Ah, ¿sí? ¿Lo vas a decir? No, lo quedo. Ah, ok, ok. Menos mal. Estaba acá. Estaba en el set, digamos. Estás por acá, así, dando vueltas. Claro. Entonces, la idea es parar la cabeza. Los chamanes dicen, nos obligaron en esta vida a hablar internamente todo el tiempo. Con la misma... Con el mismo ímpetu tenemos que aprender a callarnos y a no pensar de más. Entonces, utilizar el pensamiento como una herramienta, ¿no? Como un hábitat en el que uno se termina ahogando. Entonces, está esta respiración que es sacar trompita como un beso. Como una selfie. Sí, como una selfie, así. Y hacer H-U. Mirá, pará la musiquita un segundito. Sí, perdón. Es H-U y hacer tres veces esta respiración. Vos estás re manija, ¿no? Como, ay, ¿qué va a pasar? Antes que hagas el H-U, bajate un poquito el micrófono. Un poquito. Ahí está, ahí está. Está insuficiente. Ahí va. Te va a tomar muy bien. Y ahí hace esa respiración con el H-U. Es H-U y es... Es como simulando un viento de noche. Sí. Tres veces. Entonces, estoy re manija, pensando, bla, 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 y la voy a parar a la cabeza. Y te quedas escuchando el entorno. Mirá. En HD. O sea, escuchar el entorno en HD también para la cabeza, esta respiración también. Y eso se acerca a lo que los chamanes buscan, que es parar el tiempo. ¿Se entiende? Lo voy a poner en práctica, pero te lo digo de verdad. Lo voy a poner en práctica. Ponelo, ponelo. Por momentos suelo estar casi como el ejemplo que viste del hígado y de que estás cebado y falto de movimiento, pero tampoco freno. Pero la cabeza sigue, 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 sigue. Y en un momento a veces termino, obviamente no colapsando, pero sí pasa la historia de que no llego a ningún lado. Claro. Entonces, voy a, voy a, tres veces seguidas. Tres veces seguidas y ya eso debería pausar. Después es recomendable quedarse escuchando en HD también todos los sonidos del entorno. Desde la heladera, los pajaritos. Sin cortina, poné, como en este caso que está ahí una música, nada, sí. Sí. Escuchando el entorno. Sí. Manteniendo tensión ahí. Tampoco excederse, ¿no? Como unos minutos, unos segundos todos los días vas sumando y cada vez te cuesta menos. Entonces, por ejemplo, ese es un pase energético que sirve un montón, digamos. Es una respiración igual de medicina china. Pero está dentro de este programa donde yo estudié que integra medicinas de pueblos antiguos y medicina moderna. Entonces, dentro de esa medicina de pueblos antiguos se utiliza esta respiración para calmar el vaso, por ejemplo. Mira. Todo esto, alguna de todas estas técnicas que, como la de ahora de la respiración y para calmar un toque uno. ¿Cuándo la vas a dar? Esto va a ser, bueno, ahí por vortrixantarosa.com estamos mostrando como el flyer que nos alcanzó Gaby. Pases energéticos y recapitulación. ¿Esto cuándo lo vas a dar, Gaby? Mira. El sábado 15, acá en Santa Rosa, en Mangalán, Espacio Integral, hacemos una actividad de pases energéticos de tres horas sobre la recapitulación. De modo, aparte, y como para todo el mundo, se pueden anotar a través de la página web que se llama intentomovimiento.com, hago un grupo de WhatsApp gratuito, privado, que comienza este 15 de febrero hasta el 9 de marzo. Vamos a aprovechar un aspecto astrológico que se llama Mercurio Retrogrado para ir hacia adentro y aprovechar ese periodo para ir hacia adentro y buscar los recuerdos que nos están trabando en este cambio que queremos realizar y recuperar esa energía. Y vamos a hacer ejercicios de recapitulación a través de WhatsApp con lecturas, movimientos, meditaciones, visualizaciones, música y también invitando a clases que van a dar otros instructores, amigos de otras partes del mundo y también alguna que voy a dar yo de una hora por ahí. Y vamos a compartirnos experiencias como para tratar de alimentarnos de los cambios que están haciendo otras personas, impeler al cambio nuestro a través de ese intercambio y hacer estos movimientos físicos, respiraciones y demás. Y es un grupo de WhatsApp gratuito que se pueden anotar en mi página. Entran y dice entrenamiento guerrero y ahí entran y está para registrarse. Bueno, si también querés saber algunas otras cosas más de Gabriel Bergonzi, te mostramos por www.brotelexandrosa.com su Instagram que es gauchboy, el video con el que comenzamos esta charla con Gabriel, la sacamos de ahí, es lo último que ha subido Gaby. Hay otros videos que siempre te hacen frenar un poco. ¿Qué partes del relato ustedes, de su vida, ustedes agarran para armar el relato actual de quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen y demás? El cerebro todo el tiempo hace una selección de nuestra memoria día a día y generalmente, como está diseñado para resolver problemas, elige las partes problemáticas para hacer el relato. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto, tratar de ser conscientes, para esto va a ser el grupo de recapitulación que empieza este sábado y empezar a elegir las mejores partes del relato de nuestra vida, aquellas que nos potencian, aquellas que nos gustan y empezar a expeler un poco esas inseguridades que incluso se afirman con la voz de los otros y con nuestro diálogo interno. Por eso es muy importante hacer silencio interno y diseñar un nuevo relato que nos sirva para lo que queremos lograr ahora. Hay que renovar el relato. Fá, más fácil, échale agua. Posta la síntesis que hiciste en este pequeño video que, como te dije, lo vas a encontrar en... Te lo voy a mostrar de nuevo en el Instagram de Gabriel, Gauch Boy. Así, ese es uno, no solamente el que dijo recién de... Intentonmovimiento.com Ahí es otra, pero bueno, y ahí, y si no, más fácil, ahí mismo en este Instagram que te estamos mostrando por vortrexsantarosa.com Entrá y no te pierdas, este... ¿Es un taller? ¿Es un...? ¿Cómo lo llamarías, Gaby? Lo de el sábado acá en Santa Rosa es una sesión de tres horas de pases energéticos. Bueno, vamos a movernos y hacer un montón de cosas y lo del grupo WhatsApp es como... ¿Cómo decirte? No sé. Van a ser insumos que te van a caer a WhatsApp para que vos los hagas en cualquier momento del día o te colgaste tres días y los ves todos juntos y lo haces. Son cortitos, simples, pero es para empezar a familiarizarse y que cada vez que vos los hagas tengas un cambio mínimo, pero que sea rotundo. Un cambio que te libere la percepción realmente que sea útil. Y en determinado momento vamos a activar para empezar a compartir lo que nos está pasando. Ya hay 46 inscriptos y estoy como muy arengado y de todas partes de Argentina, de Uruguay, de otros lados también. Así que estoy muy contento. Hola, estás, sé que sos pampeano, santa roseño, pero estás viajando seguido, ¿no? A Buenos Aires, vas a hacer esto acá un tiempo, después te volvés, viajás, ¿cómo es? Sí, ahora estoy poniendo toda la energía en lo que es la plataforma web y online porque ahí pueden acceder todas las personas, estén donde estén. Me interesa hacer algo como deslocalizado en el tiempo y el espacio. Pero sí, estoy acá y también estoy en Buenos Aires, viajo cada tanto a hacer distintas cosas. Y también el año pasado me invitaron a Uruguay, a Mendoza y quedé como muy enganchado, muchas ganas de volver a dar pases ahí. Y bueno, nada, con ganas de arengar y de armar algo que exceda una localización. Que realmente sea un insumo para todos los cambios que está habiendo en este momento y que realmente necesitamos comenzar a activar pequeños dispositivos cotidianos para destrabar la cabeza, combatir el estrés y alinearnos con lo que queremos hacer, digamos, con crearnos un propósito personal que beneficie a todos, digamos. Bueno, Gaby, si no te molesta, querés venir otro día aquí al Pacto y charlamos un poquito más de estos pases, de estas recapitulaciones o cualquier cosa energética que ofrecés a la gente para que se acerque también a vos y no solamente lo vea por acá un ratito, sino que se sume a tus cursos. Y nada, ayudar para bajar un poco los decibeles que muchos, me incluyo, a veces los necesitamos. Mal, la siesta es una hora perfecta para eso, así que Santiago, te acepto la propuesta. Vamos todavía. Bueno, así que ya sabés, invita de nuevo a la gente para este sábado. El sábado 15 en Mangalán, Espacio Integral, a las 5.30 de la tarde. Y el grupo de WhatsApp inicia el sábado 15 también. Se pueden agregar ahí en el link que está en mi Instagram. Y si no, intento, movimiento.com. Ahí está. Listo, ya sabés, si no te querés ayudar vos mismo, como en este caso lo hace con algunas cosas Gabriel Bergonzi, es porque vos estás más, ¿cómo se puede decir?, trabado que yo. O hay algunas cosas que te han afectado en tu vida y acá tenés una oportunidad para hacerlo. Así que, Gaby, nuevamente, muchas gracias por venir. Esto es El Pacto, Vortex Santa Rosa.com, las puertas están abiertas para vos. Así que, listo. Gracias, Santi. No, gracias a vos.